El condado ha acusado una petición en el juzgado reclamando esta propiedad. La casa saldrá a subasta mañana por la mañana. ¿Subasta? ¿Se han vuelto locos? Por desgracia, no tiene elección, señora Lázaro. Hoy Dios ha besado nuestros ojos. Nadie, ¿recuerdas nuestra casa en el mar Cáspio? ¿Lo bonita que era? Pues he comprado otra casa para nosotros, cerca de la playa, para poder ver el mar. El condado del Pacífico ha cometido muchos errores. Ese es su problema. Ellos deben arreglarlo. Quiero que salgan de mi casa. Hola. Casualmente pasaba por aquí. Quería saber cómo estaba. ¿Ha estado espiándome, agente Barton? ¿Le importaría vender de nuevo la casa al condado? La verdadera propietaria está viviendo en un motel, señor Verani. Las cosas no son lo que parecen. Es una cuestión de necesidad para mí y mi familia. Lo siento. Yo viví aquí y usted me robó esta casa. Por favor, dímelo. ¿Qué has hecho? ¿No tienes fe en mí? ¿Ni respeto? ¡Es una casa robada! Me siento perdida. No tengo dónde vivir. Y ni siquiera puedo pagarme un motel. Me da pena a esa señora, Babaya. Tienes un gran corazón. ¿Cree que puede asustarme? Recuperaremos tu casa. ¡Es nuestra casa! Por favor. ¡Nuestra casa! No podemos hacerlo, Les. Por favor, vámonos. Tú tienes la culpa, Verani. Lo has hecho tú. Eres una mujer complicada, ¿verdad? No lo soy, pero soy especialista en complicar las cosas. Os he llevado muy lejos de nuestra tierra. Pero ha llegado el momento de volver a casa. Nuestro destino. Nuestro destino.